Es que mi mamá dijo esto y ella me dijo que ya para que todo huese es todo mío. Y mi mamá va a llevar a Tino que oye. Espárase un momentico. Si no. Si no. Si va a llevar a Tino para donde? Para Medellín. Tienes que llevarlo o dejar todo. O dejar todo. Para que haga comida. Si hay mucha pez. Que haga comida sin pez. Que mi mamá ya va a vivir en Medellín. En Medellín. Y usted se va para allá, si o no? Sola. Con mi mamá. Con mi mamá. Sola. Por todas. Por todas. No, usted dijo que se iba a ir sola. O un aldo mío. Usted dijo que nos iba a dejar a todos acá. O un aldo mío. O un policía. Vea. O un aldo mío. Usted dijo que nos iba a dejar solos. Usted dijo que nos iba a dejar solos. Y que se iba a ir para Medellín. Mi mamá dijo que ella va a vivir en Medellín. Y yo voy a vivir en Medellín. No. Ella dijo que se va a quedar acá. Y que la va a mandar a usted para Medellín. Usted va a volver a Medellín. No. ¿Por qué? Porque no. No. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Dígame por qué no mami. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no mami? ¿Ama los de allá o a malos de acá? Es acá. Es acá. Es acá. ¿Qué? ¿Los de acá qué? ¿Por qué? Porque acá está mi mamá, mi familia, si como hoy, que viva la familia, y ellos me mandan en mi vida la familia para Tempe, y ellos también en mi vida en mí. ¿Usted los quiere o no los quiere? Sí, los quiero. ¿A quiénes? ¿A los de aquí de Palmira o de Medellín? A todos. A todos. ¿Los de acá, de Palmira o de Medellín? O dos, o dos. ¿A los dos? Sí. ¿Entonces se va para Medellín? ¡No! ¿Entonces a Medellín o a Palmira? A Palmira. ¿Entonces diga, yo amo a Palmira o yo amo a Medellín? Yo amo a Palmira, entonces te voy a ir a mi tener que cantar. Sí, entonces diga, hasta luego, y ya moche esa afirmación. ¡Chao, hasta luego y ya! ¿A la climbira? ¿A la climbira o a la climbira? ¡Ah!